Algo que a todos nos importa, nos interesa, conocer lo que pasó, como dices, castigar a los responsables y sobre todo el que no se repitan estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores y sobre todo que no haya desapariciones, que no haya crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos. Entonces, la subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo. Y desde ahora puedo informar que se autoriza de que se abran también cómo se está haciendo en la Secretaría de la Defensa los archivos de la Secretaría de Marín.